Buenas tardes a todos. Representación de la Secretaría de Comunicación y Transporte y del Director General e Ingeniero Gilberto Cama Mollinedo, se va a llevar a cabo el acta de fallo de la licitación por invitación a cuando al menos tres personas número I.O. 0090-00984-89-2019 relativa a pintura en barrera de concreto del kilómetro 3 más 530 al kilómetro 21 más 300 de la carretera Villahermosa-Tuscra Gutiérrez, tramo Villahermosa-Entronque-Jalapa en el estado de Tabasco. Para llevar a cabo el presente fallo, vamos a presentar los servidores públicos que presiden esta licitación. Por el área de asuntos jurídicos, la licenciada por el área de contratos de estimaciones, doctor Gabriel Hernández de Los Santos. Vamos a darle lectura al fallo correspondiente a la licitación E.O. 89-2019. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número E.O. 89-2019, relativa a pintura en barrera de concreto del kilómetro 3 más 530 al kilómetro 21 más 300 de la carretera Villahermosa-Tuscra Gutiérrez, tramo Villahermosa-Entronque-Jalapa en el estado de Tabasco. Relaciones de licitantes cuya proposición se desechan, no hay propuestas desechadas. Relaciones de licitantes cuya proposición resultó solvente, REXU-SADCB, COPRESE-SADCB, Grupo AMAES-SADCB, Gran Boyer Constructora-SADCB. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria a la licitación. Nombre del licitante al que se le adjudica el contrato. Conforme al resultado de la evaluación de las proposiciones anteriormente descritas, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por REXU-SADCB con importe de proposición es de $1.392.865,89, incluyendo el impuesto a valor agregado. Por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y ser la solvente más rara. El presente fallo surta efecto de notificación en forma para la empresa, REXU-SADCB, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo señalado respecto en la convocatoria a esta licitación. Asimismo, deberá presentar documento vigente expedido por el NIMS en el que emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, así como firmar el contrato respectivo a sus anexos a las 10 horas del día 28 de octubre de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Instituaciones, ubicada en privada encaminada número 17, Colonia 1 de Mayo, en Villahermosa, Tabasco. Donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, e iniciar los trabajos el día 29 de octubre de 2019, los cuales tendrán una duración de 34 días naturales. ¿Alguna duda? Vamos a darle lectura en el acta de España por el área de asuntos jurídicos. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 3 horas del día 25 de octubre de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante oficio número 2704, diagonal 2019, de fecha 24 de octubre de 2019, y para conocer el fallo de estas empresarías, se reunieron en la sala de oficio en el club desde el centro UFSCT, ubicada en privada al caminero número 17 de colonia, primero de mayo de esta ciudad, las personas físicas y honorales y servidores públicos, cuyos nombres representacionales se infirman, figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Gilberto Cano Mollineo, director general, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Convocaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con los discos en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bits de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto, y a los administrativos con su opinión. A los demás asistentes, solo se entrega copia del acta del fallo. Ya ambos documentos se fijaron en el plan para conciliar de los interesados en las oficinas de la consultante, en el Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicada en privada al paginero número 17, Colonia 1 de mayo, Podemos Constal, 86.190 billetes a Tabasco, los cuales estarán visitas durante cinco días a los días. Aquí mismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de comprader, una vez analizadas y rejugadas, en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y por la servente más baja, la presentada por Redsum SADCB, y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número I.O.009984.89.2019, por considerar que su propuesta con un monto de 1.392.865.89, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente alta surta de sus efectos de notificación en forma para la empresa Redsum SADCB y por ello se compromete y se obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 28 de octubre de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicada en privada del Caminero, número 17, Colonia Primero de Mayo, Código Postal 86.190, Villahermosa, Tabasco, en donde además deberá de entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, por acciones primera y segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato iniciar los trabajos el 29 de octubre de 2019, los cuales tendrán una duración de 34 días naturales. Conforme a lo indicado en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación pisa en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. ¿Tú no dudas? No. Vamos a proceder a firmar el acta correspondiente, ubican todas las otras y al final la firma de la empresa que nos representa. La firma de la firma que nos espera, Marta Barça, como changes y al final la firma que nos espera, la firma que nos espera, y se encajaTER en el hecho de dimensación singles talento segundo de la firma que nos entraba. Magnífico en la firma de la firma que nos está creando. Agora, la firma que nos espera, nos d bringemos del año marco a las o دêms, Y el otro Terminado de leer el acta correspondiente El acta de España de la licitación antes mencionada vamos por terminado un presente ver gracias